¿Qué pedo que se desenchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a el video del día de hoy aquí en Wefrey Juegos Como pueden ver, el rey pone que le vale mal esta colaboración y solamente la hace pues para que no se muera el canal Pero bueno Solo lo hago por dinero Solo lo hace por dinero Me da dinero para que vean aquí De esta colaboración siempre le doy todo el dinero porque pues me roba Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y algo que pues la verdad me parece que Algo que la verdad me parece muy importante pues debatir y plantárselos para que también ustedes tomen opinión Y tomen su lugar en este pues esta cuestión tan delicada Ya digas de qué se trata cabrón, les vale verga tu pinche rollo Esta cuestión tan delicada que es pues recientemente Blizzard baneó Ya les estoy contando wey Recientemente Blizzard baneó a un jugador de Hong Kong Dijo, bueno pues apoyó a la revolución que se está haciendo en Hong Kong en este momento A ese movimiento ¿Cuál es el movimiento wey? El movimiento de la revolución de Hong Kong ¿Qué quieren wey? ¿Qué quieren en Hong Kong? ¿Quién chingada a las personas que están oprimiéndolos? ¿Cómo los están oprimiendo? No, fue por lo de Gran Bretaña ¿no? Que los tenían como subyugados, o sea que los tenían ahí unidos a ellos Y ahorita dijeron no pues ya chinguense ahora van a ser parte de China Y en China pues tienen políticas muy estrictas de todo wey O sea de todo, o sea como del internet De qué puede sino hacer, qué puede sino ver Creo que ni siquiera tienen YouTube ¿no? Y no sé, los videojuegos también están súper limitados ahí Todo está súper controlado, todo está de la verga en ese sentido Porque pues literalmente los controlan en todo eso Y Hong Kong no quiere pasar de ser, por así decirlo Una colonia de Gran Bretaña A ser limitados por la puta dictadura de China Que aunque pues sí tienen una calidad de vida buena Los tienen, o sea los tienen agarrados los huevos Entonces es lo que no quiere Hong Kong Y ahorita Es libertad de expresión en resumen Exacto Y no quieren ser parte de China Entonces este wey nada más dijo así Son parte de China Son parte de China Estúpilo, Hong Kong está en China Ya sé que está en China, pendejo Pero tenían su libertad, cabrón Sí Hong Kong es un territorio especial económico en China Tienen algo parecido a una democracia Y algo parecido al capitalismo El gobierno de China está empujando a que ya no tengan eso Ok Entonces esas son las protestas Esa es Ok Entonces ese wey está unido a la protesta De que no los empujen a ser más chinos de lo que ya son Ok O sea Va Entonces ese wey lo apoyó No hizo ningún desmadre Solamente gritó eso en un torneo El es jugador de Hearthstone Ganó Ganó en el torneo y dijo Libre Libertad a Hong Kong La nueva revolución O algo así Y ya Eso fue todo lo que dijo Y por eso Blizzard lo baneó 12 meses Y aparte Le redujo su premio a 0 dólares O sea todo lo que había ganado Se lo quitó a la vez ¿Por qué dices le redujo su premio si se lo quitó por completo? Pues porque le dieron 0 dólares Así le depositaron 0 dólares Transferencia recibida 0 dólares De Blizzard Y una manita así Y una bandera china Bueno pues este es un pedo que va más allá de este Pequeño Ajá de este asunto que sucedió en el torneo de Hearthstone Porque resulta que en estas semanas Se han como salido a la luz Mucha información De cómo China Tiene agarrado los huevos a Estados Unidos Por medio de las empresas de medios y de entretenimiento Y esto se sumó a un pedo que no sé si tú supiste Que hubo en la NBA Que si quieres te lo cuento Y es que un alto directivo de un equipo de básquetbol Que se llama Los Hornets Puso un tweet apoyando los protestos de Hong Kong Ajá Igual una frase pequeña de este Súper leve Sí Los derechos humanos siempre deben triunfar Hong Kong tienes mi apoyo Una mamada así Ajá Puta A todos los directivos de la NBA Se les subieron los huevos aquí cabrón Porque en China Uno de los deportes internacionales más vistos Es el básquetbol Así cabrón O sea son ultra fans del básquetbol Entonces el hecho de que este güey dijera eso Ponía en riesgo las inversiones que tiene China De estadios y de infraestructura Y contratos de medios Para el básquetbol en Estados Unidos Entonces el director de los Hornets Dijo no ese güey está pendejo Y luego la NBA dijo Nosotros este No somos una institución política Y no nos metemos Y luego el otro director de la NBA dijo No ni madres La libertad de expresión es importante Y se empezó a armar un desvergue O sea estaban dándose entre todos Ajá O sea no dándose la razón Lo último que pasó es que China Terminó todos los contratos Que tenía De retransmisión De retransmisión en la CSTB Que es la cadena oficial Entonces ya no van a transmitir Son contratos de putas Millones y millones de dólares Claro Entonces de hecho Mark Kern Que es uno de los desarrolladores originales De WoW Este Y que ahorita estaba trabajando O bueno Trabajó recientemente Por sacar WoW original Una madre así Ajá Es que lo volvieron a sacar Y estaba haciendo Trabaja Todavía Aunque ya no trabaja en Blizzard Eh Está como en buen pedo Les empezó a tirar Mierda así Cabrón Y ese güey es chino Este O bueno es de Hong Kong No sé Y entonces tiene como mucho contexto Ah Y ese güey está tirándole Muchísima mierda A la industria de los videojuegos No en general güey Dice No hay un solo CEO de videojuegos Que se atreva a apoyar a Hong Kong Porque China Tiene el 50% De la industria de los videojuegos Es China Ahorita ya uno se atrevió O sea Esto va a salir De Dios de mañana De Epic Games Epic Games acaba de decir Que les vale verga Que abran la libertad de expresión Pero ¿Por qué? Porque Tanzen tiene solo el 40% De Epic Pero no En la mayoría de los juegos Y sobre todo los indies Tienen O sea los inversionistas chinos Tienen la mayoría Entonces aquí Está muy interesante La estrategia que se dio China La neta es que los chinos Son una mega verga En planeación Y llevan construyendo Esta estrategia Décadas Invirtiendo en Hollywood Invirtiendo en la industria De los videojuegos Infiltrando con dinero Empresas de medios Porque saben que los medios Controlan la opinión de la gente Y si controlan eso En Estados Unidos Básicamente Ya infiltraron a Estados Unidos Entonces los chinos Llevan haciendo esto Muchas décadas Haciendo inversiones estratégicas Que vienen del gobierno Realmente Aunque las inversiones Vienen de empresas Realmente son subsidiadas Por el gobierno Entonces El problema aquí Que se reveló Y como que explotó Es básicamente Darnos cuenta Así A grandes rasgos De la gran influencia Que tiene El gobierno chino En la opinión Y en la libertad de expresión En empresas Y en el Hasta en el gobierno De Estados Unidos O sea El dinero Está hablando Más fuerte Que las personas Tú sí Que la moral que tiene En Estados Unidos Que es de libertad de expresión Sí o sea Y relaciónenlo con Otros pedos Que pasan en la vida Como los tiroteos O todas esas mamadas Que todas las pinches Empresas salen Luego luego A poner pinches banners De apoyo O no sé Cuando pasa algo En otro país Que no les importa O que se están revelando En pinche Egipto Y dicen Ah sí O los de Egipto Pray for Paris Ajá Todo ese tipo de mamadas Y aquí nadie ha dicho Y de los migrantes Musulmanes Y la verdad De todo apoyan De todo dicen De todo hacen cosas De todo hacen campañas Hasta fondean cosas Hacen eventos Para mandar dinero Ponen colorcitos En sus iconos De Twitter Todo eso lo hacen Todo el tiempo Y por qué de esto No han dicho nada Pues porque los tienen Agarrados del año En la literal O sea no pueden hacer nada Porque si dicen algo Se les va la mitad De Subaru en un segundo Así como la NBA El pedo es que Si China tuviera Más o menos La misma estructura social Y los mismos valores Que Estados Unidos Pues no habría pedo Es como Pues sí Hay otro país Con la misma libertad De expresión Con la misma Entorno legal Es capitalista Etcétera Pero el pedo Es que China Es súper censurador Es súper controlador Mata a la gente Que no está de acuerdo Vigila a sus ciudadanos Entonces realmente Es darle poder A una fuerza Con la que no está de acuerdo Y dejar que infiltre Empresas Y la opinión De la gente Entonces el simple hecho De que no haya muchos gringos Que estén en contra De China Es porque Los noticieros No hablan de esto Es porque Ninguna empresa Como dice Durán Va a poner su banner De apoyo a Hong Kong Y realmente Están controlando La opinión del mundo Con Baro Y eso está de la verga Sí la verdad Sí o sea Y porque Ahorita es esta mamada Pero el día que quieran No sé Que un jugador De Hearthstone Pero que juegue Allá en Hong Kong Y diga algo Y lo maten ahí En cámara En vivo Igual Les va a valer Verga a todos O sea no van a decir Nada o qué O sea Está de la verga Estar pensando Hasta qué punto Pueden controlar Con Baro Toda la opinión Pública De empresas Multinacionales Solamente literal Porque les invierten Dinero Y está de la verga Pensar que eso pasa ahí Y pon tú que neta Todas se revelan Y dicen sobres Ya me vale verga Todos vamos a decir Al mismo tiempo Así como pinche Reunión escolar Que todos se revelaron Contra el maestro Pero en ese momento China va a decir Ah sobres Nos quitan y usa De los videojuegos Y van a empezar A quitar mamadas De otras cosas Que seguramente Tienen invertidas En otros sectores Empresariales De Estados Unidos O de otros países Y van a empezar A hacer un desmadre Y pues todo va a ser Por baro Y neta Se van a armar pedos Solamente por eso Y por eso la gente O las empresas Prefieren no armar Más pedo O no apoyar A sus propios Creadores de contenido O a sus jugadores Porque les da miedo Hacer más desmadre También Porque también Esos güeyes Están tan zafados Que les vale verga Todo O sea Con tal de tener Agarrada la gente Y hacer lo que ellos digan Pues les vale madre Y el pedo Ni siquiera es O sea Hearthstone Es como un videojuego Y dices Ah pues es una empresa De videojuegos Pero el hecho De que saliera esta noticia Ahorita junto con la NBA Como que destapó Y también Otra noticia Que salió justo ahorita Es que Apple Retiró una aplicación Del App Store Que permitía Era como Para reportar Donde había policías Para que los protestantes Los que están haciendo Las protestas Supieran Que zonas de la Evitar Que zonas de la ciudad Evitar Porque había policías Y Apple retiró Esa aplicación Del App Store Entonces China Ya demostró Que tiene por los huevos A la NBA Que va a decir Lo que ellos digan Apple Apple La empresa más poderosa Del mundo Este Y con más Influencia en opinión De los usuarios Que tiene Del mundo Del mundo O sea esos güeyes Dicen algo Y todos le creen Como borregos O sea como si fuera Una puta religión O sea literal así A la industria entera De los videojuegos A la industria entera Del entretenimiento De Hollywood O sea no ha habido No ha habido un solo actor O casi ningún actor Que haya hablado mal De lo que está pasando ¿Por qué? O hablado güey En general O dicho Ni siquiera mencionado Porque pues las empresas Chinas son inversionistas O sea la película De Avengers Está financiada por China Las películas de Tom Cruise Están financiadas por China Y el pedo Es que así como Las noticias antes Hace 3 o 4 años Eran Esta película va a salir En Estados Unidos Pero en China Quitaron dos escenas O en China Quitaron toda una sección Y esas eran las noticias antes Y ahora las noticias son Las películas en Estados Unidos Ya vienen presensuradas Para gustarle al mercado chino Para que inviertan más Para que inviertan más Entonces está muy cabrón También Apple hizo un comunicado Donde dijo Que la decisión De quitar la app Era porque era Una aplicación peligrosa Y que la gente La estaba usando mal Pero pura verga Ni madre es que fue eso O sea de alguna manera Porque estaban haciendo Viendo donde estaban policías Para atacarlos Pero ni verga No fue eso Porque también Apple Se bajó los pantalones Y quitó banderas De los emojis Quitó la bandera De Hong Kong De los emojis En China Entonces si tú estás en China Ya no puedes usar la bandera Solo está la bandera de China Quitaron todos los demás No pues que mamada también O sea y eso ¿A quién le hacía daño? Exacto Entonces claramente ¿Cómo mata un policía Con la bandera de Hong Kong En emoji? Y los emojis Son una forma de comunicación Entonces están controlando La comunicación de la gente Y están claramente Controlando la opinión de la gente Por el varo Que inmenso Que viene de China Que creo que La mitad del dinero de Apple Viene de China Entonces pues Es una triste realidad Que China Se está cogiendo al mundo entero Con su estrategia Que está funcionando Y pues lo que está pasando En Hong Kong Está de la verga En cuanto a Los abusos De derechos humanos Quitando Quien tenga la razón Y quitando La razón de la protesta O si No Todo eso vale verga El simple hecho De cómo está tratando el gobierno La situación Y cómo está Censurando Y bloqueando Los derechos humanos Está de la verga Y aparte más con O sea Bloqueando líderes de opinión Tan cabrones O sea Dime tú si no Cambiaría un poco O la gente sabría más Esto si pinche Robbie Dorni Jr Dice Ah está de la verga Esto que está pasando Pero no Porque Disney Lo tiene agarrado De las bolas Porque seguro A ellos O sea bueno Como dijo Juan Le financiaron A Avengers Y entonces dijeron No Seguro les dieron Un comunicado De no pueden decir Nada de esto Porque Aparte China No sale con mamadas China no es como que Ah igual Y si te quito O igual En un segundo A la verga Adiós el varo Cancelaron el contrato De la NBA Entonces O sea si es muy real No es como que sea La liga de aquí De Puebla De básquetbol O sea es literal La ESI O sea Es la NBA O sea no me jodas O sea neta No la pensarían Solo porque un cabrón Dijo algo De los que pertenece A esa empresa Los mandan a la verga En ese instante Entonces Si ni siquiera fue El dueño del equipo Fue O sea Era un coach O sea un director Está ahorita violadísimo Ese güey De ser la persona Más arrepentida Del universo Pero pues bueno O sea era eso O sea era nada más Decirles lo que está pasando O sea no solamente Era con lo de la NBA O lo que pasó en Hearthstone Ya escucharon O sea toda la industria De los videojuegos Está amarradísima De las manos Para decir cualquier cosa Y no solo ellos Más Y también lo que preocupa Es que si ellos dicen Alguna cosa O sea revela de esta industria O cualquiera de las que ya Domina China Se va a empezar a armar Un desmadre muy grande Entonces Muy cabrón Entonces la verdad O sea es una situación Que está muy cabrona Y también cuestionable O sea porque Pues el castigo que le dieron También al güey de Hearthstone También se me hace excesivo Le quitaron 12 meses De participación En cualquier tipo de torneo O sea básicamente Acabaron su carrera Para siempre Literalmente Porque un año De no poder No puede concursar No solo en torneos oficiales No puede concursar En nada Que use el nombre Oficial de Hearthstone Entonces ya valió verga Los patrocinios Y todo eso Pues ya se fue a la verga O sea también O sea nadie te va a estar Patrocinando Si un año No puedes estar jugando Entonces No sé O sea está de la verga Que neta puedas acabar La vida de una persona En un segundo Por decir una cosa Que ni siquiera Le hizo daño A nadie directamente O sea si hubiera Ahí matado un güey O si se hubiera Suicidado O algo así Dices bueno Lo más triste de todo Son los pretextos Que ponen las empresas Sí O sea que no tengan Los huevos de decir La neta es porque Son nuestros inversionistas Y no quiero decir nada O sea neta Eso sería mejor güey O sea la neta Que mamá esa de que Ay no es que la bandera Este Ayudaba a hacer cosas malas No me jodas La mucha bandera ¿Qué? Puedes decir Mi trabajo es cuidar A mis inversionistas Y mi inversionista Es chino Y la neta No me quiero meter En ese pedo No quiero tampoco ofender O sea puedes Hasta hacerlo lucir bien Como así como ustedes No quieren hacer sentir O sea los de Hong Kong Y no quieren ofenderlos Yo no quiero ofender A mis inversionistas Que la mayor parte Son chinos Entonces no voy a meterme En ningún pedo Y cualquier cosa Que cause una controversia Yo la quito Así de fácil güey O sea neta Podrías hasta decir eso Y suena más lógico Que las mamás que dicen Blizzard dijo Que era porque Era un Contra las reglas Del concurso Usar la plataforma Para dar mensajes Fuera de Políticos Y no me chingues Si hubieran dicho Este No sé güey Cualquier cosa En favor de Algo así como Trump sucks Si hubieran dicho algo Que se muera Trump A huevo le hubieran dejado Ese mensaje Y no lo hubieran corrido Un año O hubieran dicho Algo así como Black Lives Matter O algo así O sea no hubieran dicho Nada cabrón Pero neta nada Si hubieran apoyado La LGBT O alguna mamada así Puta Le hubieran dado Doble premio Pero pues bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que hayan Recapacitado un poco Espero que les haya gustado el video Espero que lo hayan visto todo Nadie Nadie llegó hasta aquí Nadie llegó hasta este punto Solo dos personas Por favor Los que vieron hasta aquí Denle like Los demás no le pueden dar like Pero no se van a enterar Porque tampoco están aquí En este punto del video Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias al Rey Panqueque Por venir Muchas gracias güey Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós